Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente a España, hoy llegan en otros temas, hoy llegaron los ocho mexicanos que fueron rehenes durante el ataque a un museo en Túnez el miércoles pasado. Todos ellos están a salvo. En punto de las ocho de la mañana de este viernes, hora de España, llegaban aquí al puerto de Barcelona los ocho mexicanos que resultaron ilesos del atentado terrorista de hace unos días en Túnez. Lo hacían a bordo de este gran buque, del buque espléndida de la compañía de cruceros Mediterranean Chipping Company. Con esta maniobra de atraque finalizaban 26 horas de viaje desde el puerto de Túnez. 3.600 pasajeros volvían a Barcelona. Aquí terminaba un maravilloso crucero por el Mediterráneo que para muchos de ellos se convirtió en la peor pesadilla. El espléndida regresaba con 27 pasajeros menos, nueve de ellos asesinados en el brutal ataque terrorista del Museo del Bardo. Entre los viajeros que descendían del buque estaban los ocho miembros de las dos familias tamaulipecas que sobrevivieron al terrible atentado. Los Mansur y los Sainz salieron juntos de la terminal A y se dirigieron a un hotel de Barcelona donde pasarán un par de noches antes de volver a México. En conversación con Grupo Imagen Multimedia, Jorge Mansur, aún conmocionado por el terror, revivió la impactante experiencia de haber estado frente a frente con la muerte. Y donde me ven a mí, bueno, pues también me voltean y me disparan. Era una ráfaga y gracias a Dios a mí me cubrió un muro, un muro, columna, no sé qué era, la verdad no tengo idea, solamente vi las balas rebotando en esa área del museo. El viaje de estas dos familias tenía como propósito celebrar el 20 aniversario de bodas de las dos parejas. Hoy, tanto para los Mansur como para los Sainz, el mejor regalo es haber salido ilesos de un episodio tan desagradable como el que han vivido. Muy contentos de haber salido bien librados de esta situación y de estar ya con ganas de regresar a México, de estar con nuestra familia. Ha sido un proceso muy difícil ver cómo familias no pudieron regresar como nosotros, nosotros tenemos una historia muy diferente, es una historia que cuento con, la puedo platicar, porque la verdad para mí es importante saber que está aquí mi familia conmigo y estamos tristes al mismo tiempo todos porque sabemos de gente que conocimos durante el trayecto del barco y de los tours que no pudieron regresar. Quienes sí podrán regresar a casa son estas dos familias que hoy más que nunca desean volver pronto y dejar atrás esta terrible experiencia. Informo desde Barcelona, Patricia Godoy.